Una vigilancia constante a todas las obras que se realizan en Santiago de Cao y sus anexos fue lo que el regidor Roger Palomino aseguró. Nosotros vamos a estar, como le digo, atrás de este proceso. Yo, gracias a Dios, salgo todos los días de las mañanas para ver los trabajos, sea del municipio o sea contratista. El funcionario manifiesta que se velará por el cumplimiento de los contratos y los expedientes técnicos con la finalidad de salvaguardar al trabajador y garantizar obras que resistan al paso del tiempo. Nosotros lo que queremos es ver que este trabajo sea como el expediente indica, el material, la mano de obra, quién lo va a ejecutar. Estamos en el cielito azul que hemos ido a Santiago de Cao ayer y hemos visto varias cosas que de verdad se les está escapando de la parte de seguridad, que hay personas que no han estado con guantes, zapatos, donde nosotros estamos fiscalizando. Hemos exigido que eso se cumpla porque está en el contrato, está, como le digo, en el expediente técnico, como repito, nosotros lo que queremos es que este trabajo sea como indica el expediente técnico. Vamos a ver los contratos, vamos a conversar con la empresa. Tú sabes que eso es un contrato entre la empresa y el trabajador. Vamos a ver en qué podemos apoyar, como le digo, todo lo que es seguridad, sus uniformes, lo que es, sí vamos a estar perenne en ese tema. El regidor también habló sobre la riesgosa situación de la pared del mercado de Chiquitoy a punto de colapsar. Sobre lo que es el mercado, ya hemos estado recorriendo con el señor Rafael. Lo que pasa es que hay propiedades que todavía pertenecen a la empresa y estamos todavía que traspase lo que es empresa al municipio para que el municipio pueda ejecutar. Sí, el mercado está un poco descuidado, hace muchas gestiones atrás, también como la parte de la comisaría y las losas deportivas, que es un poco de entretenimiento para los jóvenes. Y lo que es parque y jardín estamos trabajando ya poco a poco con el personal. Lo que pasa es que tenemos poco personal, tenemos tres personas acá en Chiquitoy, pero ahí estamos incentivando a la población que pague sus albitrios. La fiscalización de las labores serán exhaustivas.